¡Vamos todos los negros! ¡Vamos todos los negros! ¡Vamos todos los negros! Venga pa' acá Venga chico, venga pa' acá Pará 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 Veníte, paré Veníte de nuevo Paré Pará, loco Mira, qué rápido Escuchá, escuchá como la paran las chicas Pará, loco Pará Pará, ahora sí se lo basta, no rompa mala pelota Loco Estos son villeros no listos Estos son villeros no listos ¡Un saludo pa' todos los negros, loco! Mira, loco Este regala sartén, el licuador A ver, mire algo, mire Mira, loco, gané Vuelvelo de diva La diva, loco, gané Una pantalla de esta La... La que... La pantalla de... La pantalla de la que... ¡Paren, por favor! ¡Que una llaza, loco! ¡Haz la pata, bobele! ¡Está de aquí, le! ¡Qué buena llanta que tenés, loco! ¡Qué buena llanta, loco! ¡Qué ruedoso vos! ¿Cuántas llantas tenés? ¿Pues todo el año cambiando llantas? ¿Cuántas llantas tenés? ¡Hace 15 años cambia llantas todos los días! ¡Haz la pata, bobele! ¡Haz la pata, bobele! ¡Haz la pata, bobele! ¡Haz la pata! ¿Estos son conocidos? ¿Estos no? No son, no me parecen a mí, no ¿Estos son? ¿Dónde me hizo la angostura, loco? ¡Ah! ¡Son de... ¡Haz la pata! 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 ¿Te gusta guacho, eh? ¡Te gusta, bebé! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Gracias, loco! Tenés un engrasado el pelo, nero. A ver si le da... ...un enjuague, loco. ¡Haz la pata! ¡Haz la pata! ¡Haz la pata! Le pegaste una afeitada que das, porque es un linjera, loco. ¡Haz la pata! ¡Loco! Ahora vamos a hacer... Vamos a empezar a cantar a caffilla y todo. Cantamos, todo. ¿Y qué? ¿Estás? ¿Estás bien, loco? ¡Un, dos, tres! Esperá! Laura... ... la tanga... ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey, na, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, na, eh! ¡Ey, na, eh! ¡Ey, na! ¡Ey, na, eh! Y se te rea saca, ¡eh, no! Igual lo que te va, lo que te va Para mí, para atrás Laura, ¿para qué ahora lo van a cantar? ¿Lo pueden cantar? Sí, sí, cómo no, a ver, a ver cómo se ríen Acuérdate, recordate que yo todo lo que enseñamos Allá en el camarín que lo armaron, guachos míos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, un, dos, tres Wigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig ¡Aberto! ¡Para delante y para atrás! ¡Una viva! ¡Iba para abajo, para abajo, peso va a llorar! ¡Iba para atrás! ¡Para delante y para atrás! ¡Para delante y para atrás! ¡Para delante y para atrás! ¡Aberto! Para adelante y para atrás ¡Muy buena, loco! ¡Laura! ¡Gracias, loco! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, mamá, grande! No, al contrario, loco Señores, hoy cierran el programa ¡Fuerte el aplauso! Para ellos que vendieron Más de un millón de discos en todo el mundo Acaban de editar su tercer álbum, Memoria Está ubicado entre los 10 discos más vendidos del país Y se han superado en el disco de oro Ídolos en Israel, Argentina y toda América Latina Se llevan más de 80 shows realizados Que fueron vistos por un millón de personas Sábado 16, domingo 17 Se van a presentar en Luna Park Y el 8 de octubre en Montevideo Y luego van a hacer una gira por Argentina, Perú, Ecuador y Dominicana Aquí están para cantar Luisana Lopilato Camila Felipe Benjamín Cantan Los Arregués ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Quién recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué es la historia sin memoria? Porque nadie a Dios sin amor ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la cuenta? ¿Qué es la historia sin memoria? Memoria de la historia, la historia, la historia, cuantos sueños, cuanta pena, para no hacer que se pueda, que es pura, que es cancionera, la memoria de quien queda, que es la historia sin recuerdo, sin olvido, sin encuentro, quien no llora, quien no seca, quien no manca en lo que es verdad, quien no importa lo que pase, sin memoria para amarte, quien la cuenta, quien la inventa, que es la historia sin memoria, que es la historia sin recuerdo, sin el último adiós, que es la historia sin memoria, cuantos sueños, cuanta pena, para no hacer que se pueda, que es la historia sin recuerdo, la memoria de quien queda, que es la historia sin recuerdo, cuantos sueños, cuanta pena, para no hacer que se pueda, que es pura, que es cancionera, la memoria de quien queda, que es la historia sin recuerdo, que es la historia sin recuerdo, que es la historia sin recuerdo, ya que es la historia sin recuerdo, ¿Quién soy por nuestra historia? ¿Quién soy por tu memoria? ¿Quién soy por nuestra historia? 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 ¡Gracias a todos!